Aquí tengo una plancha Black & Decker y la falla que nos está presentando es la siguiente, está en temperatura máxima y como pueden ver simplemente no calienta. No, nada. Vamos a ver por qué razón está presentándonos esta falla, considerando que apenas tiene un mes de haberse adquirido. Incluso vean, está en perfectas condiciones. Así que vamos a ver. Y ya tengo aquí el cableado expuesto. Obviamente retiré la cubierta posterior y también le quité estos bornecitos. Ahora bien, en este punto y antes de empezar a desarmar a diestra y siniestra, lo que voy a hacer es checar mi resistencia. Resistencia y además el control de encendido y apagado o control de temperatura o termostato, como ustedes le quieran llamar. Para ello voy a usar un multímetro, pero si no tuviesen un multímetro, lo haremos por el método de tanteo. Vamos a hacerlo primero con multímetro, para los que tengan multímetro. Lo pondré en términos de continuidad. Lo enciendo. Está chillando. Está en condiciones de apagado. Para ello, por cierto, son estos dos blanco azul con el azul y este de color negro con el rojo. Y aquí saliendo del lado de la caldera tenemos un rojo y un azul. Estos son los que me interesan ahorita, así que vamos a medir. No está marcando nada, o sea, se no chilla la bocinita. Voy a encenderla. La puse en donde dice mínimo. Y vamos a ver qué pasa. O sea, sé que en teoría esto está bien. Mi control de temperatura o mi encendido y apagado está funcionando. Y me está diciendo que la resistencia de la caldera está en buenas condiciones, aparentemente. Bueno. Recordemos que aquí hay una tarjeta electrónica. Por eso me estoy brincando directo a esta parte. Para no desarmar aquí y concentrarme acá, o viceversa. Bien, no tienen multímetro. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, algo muy atrevido. Es lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Ustedes que no tienen multímetro. Pues van a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo de nuevo en apagado. Aquí dentro pueden ocurrir dos cosas. Que el termostato o control de temperatura esté pegado. O sea, se encortó. O que esté abierto. En el primer caso, lo único que va a ocurrir es que se va a empezar a calentar la caldera. Y ahí deben de poner atención para no quemarse. En el segundo, pues obviamente van a conectar y no va a pasar nada. Se va a quedar así. A temperatura ambiente. Va. En este momento, pues nosotros ya vimos que sí está funcionando el control de temperatura. Pero bueno, el proceso sería el mismo. Están apagados. Con mucho cuidado. Y no distrayéndose. Colocamos un cable. Ya sea que lo quieran hacer desde aquí. Y... Estando ya esto conectado. O... Que pongan esto y lo conecten. Yo lo voy a hacer de esta manera. Porque... Le tengo un exagerado miedo a la electricidad. Y... Voy a controlar todo desde aquí. Ahí está. Y... Pongo una mano acá en la caldera. No se preocupen. Ustedes son los que controlan el calor. Créanme que no se va de... De 0 a 100 grados. En una fracción de segundos. No. Va a tardar un rato. Y les va a dar suficiente tiempo. Ya... Tendrían que tener ese... Alguna especie de insensibilidad. O falta de sensibilidad en las manos. Para no sentir la temperatura y quemarse. Que por cierto, sí es una enfermedad. Aquí está. Estoy sosteniendo la caldera. Con mis manos. O con mi mano. Y aquí va. Para que vean que no hay truco. Y no les voy a pedir que hagan algo. Que les cause daño. Ahí está apagada. Y no pasa nada. Ahí estoy sosteniendo la caldera. Podrían pensar que... Les intento meter gol. Y que no hay corriente en esto. Pero sí, sí hay corriente. Lo voy a hacer de dos maneras. Bueno, ahí no pasó nada. Ahora lo voy a pasar al mínimo. Porque es donde se enciende. Ahí está. Voy a volver a meter la mano. Acá abajo. No me distraigo. Ya vieron. A ver si se alcanzó a ver. Ahí está la prueba de que sí hay corriente. Y ya llegó a lo que yo soporto en calor. Ya vieron cuánto tardó. Un par de segundos. Y ya el calor este... Ya se siente. Así que no voy a continuar con esto. Porque ya vi... Que mi caldera está trabajando bien. Entonces el problema es en esta parte. Aquí que vamos a hacer. Con mucho cuidado. La vamos a levantar. Y la vamos a dejar en mínimo. Aquí, 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 aquí. Se me va a complicar esto. ¿Qué prueba quiero hacer? Quiero ver que se apague. Pero bueno, vamos a omitir esa prueba. Vamos a confiar en que la plancha, debido al poco tiempo de uso que tiene, pues está bien de su termostato. Además de que las pruebas que le hemos hecho ya lo demostraron. Lo enciende. Ahí ya se está calentando. Ya. Pues bueno, hasta ahí este asunto. Ya desconecté. Y lo que sigue... Es checar mi tarjeta. Así que pasamos a... Siguiente nivel. Estoy tratando de no editar nada para que luego no, este... No les quede ese sentimiento de duda. No, esto lo voy a unir hasta el final. Si van a desarmar esto, no tengan pena. Pónganle unas marcas. Nadie nació sabiendo. Paso a lo siguiente. Que es nuestra tarjeta. Ya he retirado la... La cubierta superior y... A simple vista se ve que el daño está en la tarjeta. Y es justo en esta parte. Ya vieron. Ahí está reventado. Incluso huele como a quemado. Vamos a ver si se puede rescatar esta tarjeta. Si no, entonces digámosle adiós. Así que paso a lo siguiente. Que es retirar... El silicón que trae esta cosa. ¡Uf! ¡Uf! Y listo. Ya restauré las pistas. Les di un baño de estaño. Previo. Retiré toda la oxidación. Con un buen lavado de tarjeta. Y... Ahora voy a conectarlo. Cabe aclarar que en lugar de la caldera. He conectado un foco. Para evitar los temas de calentamiento. Y además así será visible para ustedes. Que ya está trabajando correctamente. Recordando que la falla... Que les presentaba a los propietarios. O en este caso a la propietaria. Es... Que su caldera no se calentaba. O en palabras de la dueña. Conecto la plancha. Y apenas se alcanza a sentir un poquito tibia. Eso fue lo que me expresó. Entonces... Pues voy a conectarla. Y veamos que ocurre. Esperando que ya se solucione la falla. Ahí entró nuestro LED de indicador. Ahí lo pueden ver en rojo. Y pues se puede ver la iluminación de nuestro foco. Hasta aquí... Pues va bien por el tiempo. Recuerden... Para aquellos que han trabajado con planchas. Me refiero a los que... Usan una plancha comúnmente. Pues saben que... Que estas cosas se calientan muy rápido. Y ya para el tiempo que lleva nuestro foco. Pues si tuviera la caldera. Ya estaríamos hablando de un buen calor. Pero... Ya entró nuestra protección de... Posición... ¿De qué estoy hablando? De que la plancha estando en esta posición... Va a terminar quemando la ropa... O quemándose la caldera. Entonces el fabricante colocó un... Un sensor de posición... Para evitar que eso ocurra. Y aquí ya entró ese... Ese sensor ya se activó. A ver... Voy a desconectar... Y vamos a pensar... No debiera de pasar... Porque no está completamente vertical... Pero vamos a pensar que sí. Así que... Lo desconecté... Y vuelvo a conectar. Bueno... Voy a volver a conectar esto. Ahí voy a mantenerlo. Hasta ahí bien. Sigue bien. Y sigue bien. Y nos pasamos con mucho cuidado. Y ya entró de nuevo... Error de posición. Ahí se ve como parpadea nuestro LED. O sea... Sé... Que esta tarjeta... Tiene otra falla. Y sigue estando... En la tarjeta. Bueno pues... Entonces a buscarle. Porque no se ha corregido el problema. Por lo menos ya va a calentar... Por lo menos ya va a calentar... De que va a calentar... Va a calentar bien. Pero... Pues van a tener que estar desconectando y conectando. Y no se trata de eso. Así que vamos a hacer una segunda revisión. La primera ya se corrigió. Ya nos está encendiendo la caldera. Pero se está apagando. Pausamos esto. Y... Les muestro... Donde está el error o la falla. ¿Verdad?